En Piura, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de Sierra Exportadora, realizó el lanzamiento de la campaña Consume Trucha, Consume Perú. Preste atención a la siguiente información. El Centro Comercial Real Plaza en Piura se sumó a la difusión de la campaña Comprale a la Sierra, Comprale al Perú. Esta vez, dándole un enfoque especial a uno de los productos nutritivos en nuestro país, la trucha. El gobierno en su impulso por darle valor agregado, dio a conocer las diversas variedades con las que puedes cocinar la trucha. Hoy el Perú vive un momento importante en el crecimiento mundial, somos un ejemplo a nivel de los países en desarrollo. Sin embargo, todavía tenemos mucho que hacer en las zonas altoandinas, en las zonas de menor desarrollo económico. Se habla de inclusión social, Sierra Exportadora, de la mano con todos ustedes hoy, participamos en un programa de inclusión productivas. Hace dos años se lanzó el programa de trucha andina en el Perú, luego de ver sus diferentes nutrientes, como el Omega 3, que es lo mejor para purificar la sangre de sustancias malignas, o también la reducción de triglicéridos en el organismo. Ahora ya se consume más trucha. Es por eso que se ha aumentado un 40% en el consumo humano. Bueno, yo como cocinero, ha sido un reto trabajar la trucha, introducirla a mi carta, ¿no?, oriental, ¿no?, con la trucha arcoiris, con la trucha salmoniada, ¿no? Es espectacular, es un producto muy, muy, muy utilizador y textura, ¿no? La degustación como el sushi de trucha y el ceviche de trucha fueron el deleite luego de la conferencia de prensa. La presidencia del Consejo de Ministros por medio de sierra exportadora, como organismo multisectorial, está logrando posicionar la trucha y sus diferentes variedades, fomentar el desarrollo sostenible en un alimento que ya está en el paladar de todos los peruanos y que muy pronto estará en las mesas mundiales. Por el momento, consume trucha, consume Perú. ¡Gracias!